Pero bueno, quien no tiene miedo es quien innova, quien va buscando nuevas cosas. Y cuando a mí me dicen que hay lugares en el Perú que te permiten hacer robótica, pues me emociona porque es la base y fundamento de todo. La solución a problemas, el ver la manera de hacer encajar órdenes, comandos, programación. Y está conmigo Ejidio Kawaque, el CEO de Tronic, una de las empresas que desarrolla justamente este tipo de cositas. Ejidio, ¿cómo estás? Bienvenido a News Geek. Y ya está moviéndose allá todo. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Encantado de compartir lo que hacemos en Tronic. Cuéntanos un poquito de qué trata el tema de Tronic. ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, Tronic es un sueño que se hace realidad cada vez que unimos con un poquito de pasión, creatividad, cada piecita de robot y que misteriosamente comienza a moverse. Y con esta manera capturamos el interés de los niños, la atención, la curiosidad, para ir armando poco a poco, como hace conocimientos, un robot introducir a este mundo que nos espera. Claro. Este mundo lleno de tecnología y robótica central. Sí, hay mucha gente que siempre menciona esto y lo escucho cada rato que ¿para qué le enseñan a un niño a hacer esto? Si esto en Estados Unidos lo hacen y Boston Dynamics tiene sus perros mecánicos, los juguetes. Pero es importante que los chicos aprendan a descubrir cómo se hace. Claro. De eso se trata. Claro. Hay un estudio que dice Crear o Morir, de Oppenheimer, que dice que, por ejemplo, piensan que por crear, imitar Silicon Valley, por ejemplo, van a salir de desarrollo. Y eso es falso. No, en absoluto. En Argentina hay 17, en México hay 18, en Colombia hay 5. ¿Cuántos hay aquí? Ni una. En Bolivia hay una, en Ecuador han querido hacer una. Entonces no ha cambiado nada. Otros dicen, no, porque hay mucha regulación, que esto acá, que el Estado no permite. Mentira, en Chile hay la misma regulación que en Estados Unidos y no suele ningún Steve Jobs. Entonces, la clave central a cómo es el lugar es que estamos descubriendo la educación. Claro. Y, ¿por qué hay niños? Porque los niños son los que van a apropiarse inevitablemente del futuro si es que no nos deja el tren, ¿no? Claro. Ahora, durante muchos años ya nos decían que los chicos tienen que estudiar inglés, un poquito de música. El tema de robótica se ha vuelto también muy popular desde incluso estas fichas modulares, las Lego. Exacto. Y ahora que tienen la capacidad de tener los Arduino, micro Arduino, que ya son avances distintos. ¿Cómo es que te diste cuenta de este mercado y cómo fue que Trony comenzó a evolucionar? Cuéntanos un poco. Bien. En el mundo, más o menos, yo estoy metido en el mundo de robótica. Robótica educativa más o menos 20 años. Debe ser el dinosaurio yo en robótica. El T-Rex de la robótica. Exactamente. Y creo que tenemos un gran reto porque ocurre que a nuestra espalda, como pasado, no tenemos referentes, no tenemos modelos, no tenemos íconos, no tenemos símbolos. Estados Unidos tiene un monstruo, ¿no? A lo mejor se los apropia, se los importa, se los analiza, ¿no? Bill Brown, Edison, ahorita está Elon Musk, que no es americano, pero es el ícono. Entonces, pero nosotros no tenemos atrás o que nos iluminen el camino y creemos que, a pesar de eso, inevitablemente tenemos que entrar en ese mundo que nos esconde la historia. Y van a definirse, a como de lugar, la tecnología y la ciencia. No hay país que ha salido al desarrollo con la comida, por si acaso. No hay ningún país que ha salido al desarrollo con el fútbol, ni con la música. Entonces, los centrales, ocurre que hace 100, 200 años, seguimos en lo mismo, exportando materia prima, materia prima, materia prima, y ocurre que en nuestro país hay grandes empresas, enormes empresas multinacionales, que siguen en lo mismo. Materia prima, materia prima, no han atrevido a engrasar, a desarrollar productos tecnológicos. No hay ninguna empresa que, grande, digamos, ningún grupo de poder, que se ha metido o se ha comprado al pleito para apostar por el futuro, que es la educación tecnológica. Claro. Ahora, mucha de esta tecnología en otros países se aplica para el tema de investigación y desarrollo, en la generación de nuevos modelos de ingeniería, de repente nuevos estándares de construcción, de producción de ideas, el tema de la automatización. Sin embargo, aquí en el Perú, ¿cómo se podría aplicar el principio de robótica para solucionar problemas? Es una buena pregunta. Ocurre que todo eso pasa por la triada. Estado, empresa y universidad. Lastimosamente, en nuestro país, ni la universidad más pintada, y si hace algo de tecnología de robótica, lo hace por marketing. No, porque realmente esté comprometido y crea y apueste por un desarrollo tecnológico. No hay ninguna universidad que tenga, digamos, la valentía de decir, no, yo puedo convocar un proyecto y la empresa viene y me lo compra. No hay ninguna. Porque es complicadísimo. Pero muchas universidades, no sé el nombre, solo se contentan con tener ministros. O sea, ¿cuántos metros tienen? Allá están en el top, ¿no? Pero eso creo que no define o no va a definir el futuro tampoco. ¿Qué no define el futuro? El futuro va a definir, inimitablemente, una dualidad entre la gran masa de, digamos, dialogantes entre las humanidades, las letras, que van a poder captar o asimilar a este mundo tecnológico y dar cabida cuál va a crecer, cuál va a despuntar, qué industria va a sobrevivir o va a evolucionar. Ok. En otras palabras, el mercado. Sí, tal cual. Y ese mercado, inevitablemente, es veraz, feraz dirá, feraz, ¿no? Terrible. En nuestro caso, pese a que somos un país periférico, inevitablemente, a veces nos contestamos con solo ser consumidores. Tenemos, tú tienes tu Apple, por ejemplo, tu iPad. Pero, muy pocos se atreven a crear robots. Y creo que yo me di cuenta que en nuestro país podemos darle todos los materiales, ¿no? Y crear, inevitablemente, dos dependencias. Dependencia tecnológica y otra que es peor aún que esa, que es dependencia mental. Porque el niño que dice, yo voy a hacer robots con Legos, piecitas, y luego se dice, ¿esto lo hace en Perú? No, no. Cuando crees, te da cuenta que eso lo hace en Dinamarca, que es otro país. Y acá no podemos hacer un plástico. No podemos hacer un plástico. Entonces, ¿cómo quiere que él se atreva a hacer robótica? Entonces, no tiene la base y la seguridad, la autostima, para atreverse algo que sus padres o hermanos no lo han podido. Entonces, yo vi que era clave estratégico la estructura, el hardware. Crear una marca que tenga un producto que permita al niño decir, ah, este es un robot hecho en Perú. Yo también puedo atreverse a hacer robótica. Si está acá, lo puedes hacer. Exactamente. Esa base es importante. Para los niños es muy difícil empalmar con robótica, porque no solamente hardware, tiene que ver un tema de programación, tiene que ver un tema de conocimiento de secuencias, pasos, soluciones. ¿Qué tan difícil es para un niño aprender esto? Tiene una gran ventaja. Los niños no tienen las taras, los prejuicios, los bloques mentales. Entonces, como jugando, por eso los robots tienen una forma, si tú lo mostras, tiene una forma, digamos, reproduce la biomecánica de animales o mascotas. Un cuadrupo que es un gato, un perro. Entonces, como jugando, va absorbiendo, va desentrañando, va encariñándose con los materiales, la electrónica, la programación. ¿Cómo jugando? ¿Eso de qué está hecho? Está hecho de PPA, que es polímero, que es un plástico, obviamente, reciclable, que permite... Bueno, está hecho en matrices, nos ha costado siete años en el Perú, complicadísimo. ¿Por qué siete años? Dicen, oye, estás tonto, hubieras traído en China, ¿no? Lo que pasa es que el Perú del 70, 80, ha perdido, todas las industrias que estaban en la avenida argentina han desaparecido. Por el mercado libre, el mercado abierto ha desaparecido. Y los cuadros técnicos, la capacidad tecnológica ha quedado relegada. Y hay un vacío. Compramos materia, pero no la producimos, ese es el problema. Y acá no hacemos ni siquiera la carcasa de un celular, ni siquiera la carcasa. Lo cual no quiere decir que no podamos hacerlo. Lo que pasa es que hay un abismo tecnológico que no podemos competir al costo que el mercado puede ofrecer. No podemos competir, no, no, no. Pero creemos que hay áreas, en este caso de educación, que son estratégicas. Que es crucial porque es el futuro. Inevitablemente, nunca nos van, ninguna empresa nos va a decir, ay, te voy a la creatividad para que tú crees, inventes, me superes. No, nos van a vender el producto. No esta capacidad de pensar, capacidad de innovar, de recrear, creatividad, ¿no? Egidio, cada vez que hablo contigo siempre me emociona ver tu entusiasmo, tu ímpetu, tu pasión. ¿Dónde puede contactarte la gente para que sus hijos de repente puedan aprender a hacer estas cosas y aprender a solucionar problemas? Bueno, en Tronis ya tenemos ya 15 años en la robótica, con todo el cariño y la pasión, como tú lo ves en Zonas. Cierto, tenemos en verano en Lima 20 locales, 20 sedes en cada distrito. Tenemos mínimo una sede. Y también hacemos alianza con clubes o colegios. Y tenemos, por ejemplo, en Lima ya 5 clubes. Si hay clubes más interesados, lo llevamos. O digo, por ejemplo, me han llamado de Cusco. Y dije, vamos, no hay ningún problema que sea de Cusco. Y creemos que, podemos repetir, antes dijimos, llevaba robótica a Trujillo. Hemos llevado a Ayacucho. Lugar complicado, pero apostamos por nuestra realidad. No solamente esta robótica que es solamente para Miraflores, San Isidro. No, no. Este es válido para nuestra realidad. La misma calidad la podemos llevar a cualquier lugar del Perú, ¿no? Y qué mejor que sean proyectos donde vean que hemos desarrollado desde nuestra realidad. Son robots que están pensando en nuestra realidad para la costa, para el cierre y la selva. Muy bien, Egidio. Egidio Kawak estuvo con nosotros. Él es el CEO y fundador de Tronic. Ya lo sabes, búscalo directamente en Google como Tronic. Tronic, también está en redes sociales y desde ahí puedes conseguir más información. Vamos a hacer una pausa. Luego seguimos con Smartes, porque hoy es martes. Tenemos un tip muy bueno para ti. Noticias virales y más aquí en News Geek por RPP TV. Regresamos.